Música Hey que tal mi gente el ultimo pitazo Pues bueno yo soy Wendy Salgado y estoy lista Para contestar cada una de las preguntas Que nos hacen a través de las redes sociales Twitter y Facebook Bueno le voy al Monterrey O ya no se si le voy o le iba Porque jugaba Edwin Cardona Un jugador que me encantaba Pero ahora pues ya se fue para el Pachuca Yo creo que me va a pasar para el Pachuca Creo Pues yo creo que si vuelven a cometer Esta falla Me parece que si la va a haber Porque ya se ha venido amenazando mucho Y constantemente a la afición por este grito Y aun así lo siguen haciendo Entonces si no se ponen las pilas Lo más probable es que si Haya sanción Claro que si por supuesto Estoy convencidísima que el colombiano Mi paisano Va a ir a Rusia Y va a hacer un buen papel Allá con México ¿Cómo le hago para meterle un gol? Ay John Pues si quieres un día vamos Y nos echamos Una jugadita de fútbol Y capaz si si Más bien te termino haciendo yo el gol a ti ¿Es verdad que el Chucky Lozano Se va para el PCB de Holanda? Así es Ya se ha completamente confirmado Es un jugador que ya va a jugar Pues en la liga de Holanda Y estoy segura de que le va a ir muy bien Es un jugador que tiene mucha calidad Si fuera luchadora ¿Qué nombre elegiría Y usaría máscara o no? Eh... Muy buena pregunta Eh... Dime tú si necesitaría usar máscara ¿Crees que necesito usarla? O ya con mi cara pues Ya es suficiente ¿Cuáles son sus equipos de fútbol A nivel internacional? Bueno soy madridista Le voy al Real Madrid Desde muy niña Crecí viendo jugar al Real Madrid Por mi papá y Y mi hermano Que son hinchas fieles También del Real Madrid ¿Me pudieras explicar Qué significa Échame tu centro bien abierto? Échame tu centro bien abierto ¡Ja, ja, ja, ja! Échame tu... Ay bebé Este calor me dio No pues Es una jugada de fútbol Nada más No sean mal pensados Ah Nada más Aunque calor me dio ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno amigos Ahí están Respondiendo algunas de las preguntas Que nos hicieron a través de las redes sociales Y ya saben Sigan conectados Con el Buzón del Pitaz ¡Já, ja! ¡Ya, ja! ¡Oh, ya! La itdad Gracias.